Rezo del Regina Cheli o Reina del Cielo, encomendamos esta poderosa oración a la Santísima Virgen María, por la salud de los enfermos, por las benditas almas del purgatorio, por las personas que van a nacer hoy, por las personas que van a morir hoy. Rezo del Regina Cheli o Reina del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ha dignado dar la alegría al mundo, concédenos por su Madre la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.